Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un video nuevo donde... Eh, notificación nueva. Es un tweet de Samurai. Na-Naranjas. N-Naranjas. ¡Qué carajos! Este video es irreal y especulatorio. Los sketch son pobres imitaciones. Y debido a su contenido, todos los que jueguen No Man's Sky lo deben ver. Oh, Samurai y sus mensajes ocultos en sus tweets. Ojalá no fueran tan difíciles de desencriptar. Aunque esta vez Samurai sacó un tweet no tan iluminati, no tan oculto, sino que se podría deducir varias cosas detrás de ese tweet. Y sí, me refiero al tweet de las naranjas, el que salió hoy a fecha de grabación, el 21 de septiembre de 2020. Como sabemos, a Hello Games y a Samurai le gusta demasiado meter mensajes ocultos en cada cosa que hace. Solamente habría que recordar la actualización Live in Chip. Si alguno lo recuerda, Samurai, unas semanas antes del trailer y de anunciar oficialmente el nombre y de lo que se iba a tratar la actualización, puso un emoji de un huevo. Sí, de un huevo. Muchos especularon sobre varias cosas, sobre una nueva raza alienígena. No estuvo más alejado de las teorías. Sí fue una raza alienígena, pero no fue parte de la historia. No era una nueva raza, sino en sí. Bueno, ya lo saben, una Live in Chip. No vamos a irnos por las ramas. Hay que ir a lo que venimos en este video. ¿Qué significan esas tres mandarinas? Tres naranjas. Orange, juego de palabras. Origins, Orange. Pero en realidad el emoji es de una mandarina. Simplemente en PC por lo menos. Bueno, no voy a explicar cómo. Ya lo sabrán. Sabrán que son mandarinas. Y si no lo saben, pues ya les dije. Como sabemos, esas tres naranjas tipifican la nueva actualización. Y tres podría decir que es porque es la actualización 3.0. Sería una conclusión no errónea, pero puede ser que esta no sea la 3.0. Sino que nos quiera decir algo más. Esas tres naranjas podrían tipificar de que en tres días habrá una nueva actualización. Que sería el 24. Así que solo tenemos dos teorías sobre lo que puede ser las tres naranjas barra mandarinas que publicó Simurray. Pero eso es todo lo que tengo hoy. Espero que les haya gustado el video. Y como dije, es un video corto porque no pretendo grabar mucho hasta que llegue la actualización Orígenes. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!